1, 2 y 1, 2, 3 y... En el capítulo anterior les compartimos todos esos tips para que tu vehículo se encuentre cada vez más seguro. Así que míralo, aquí te dejamos la pestañita aquí arriba. Pero en el capítulo de hoy salimos a la ruta, dejamos la camperización a un lado, todavía nos hace falta colocarle otras cositas más para poder hacer viajes más largos y decidimos agarrar la carretera y nos fuimos para una ciudad espectacular, hermosísima. Así que quédate, entérate como una ciudad es súper anglófona dentro de Montreal. Rueda videotape. Santa Anne de Bellevue, Quebec, Canadá. ¿Y ahora para dónde vamos? Para un pueblo bien chévere a 30 kilómetros de Montreal, se llama Santa Anne de Bellevue. Es un pueblo muy viejito, viejito, pero muy chévere con muchas cositas que le vamos a mostrar. Además, que es el lugar ideal y le vamos a mostrar dónde, no sabemos si está abierta, pero dónde se comen las mejores y gigantes alitas de pollo. Bueno, ¿y está dentro de Montreal? Claro, está dentro de la isla como tal, solamente es otro pueblito que está dentro de la isla. Ok. Muy, muy bonito y vamos a hacer un paseo con las patinetas y como le dijimos en el video pasado, tenemos sponsor de la compañía de Wattrack, así que quédense con vosotros. Y sean todos bienvenidos a este canal Viajando a lo Latino. Y dejamos la ciudad de Montreal para venirnos a su extremo oeste en Santa Anne de Bellevue. Dejamos de construir y ponerle tanta cosa a nuestro vehículo porque ustedes saben, nos vamos de Overland. Así que dejamos todo esto para venirnos de paseo. Quédate con nosotros, suscríbete al canal, es gratis y te enterarás de todo lo que estamos haciendo en este Jeep que compramos. Bueno, y llegamos a este pueblito bien bonito, fantástico y este video es gracias a la compañía que ha creído en nosotros, Wattrack. Así que las trajimos, las tenemos aquí, vean lo fácil que es, súper práctica. Pudimos meter dos scooters dentro de ellas. Entonces, tenemos la modelo Apex que fue la que nos enviaron. Miren lo fácil que es, se pliega súper chévere, hundes aquí. Solamente lo que tienes que hacer es, hundir aquí y, lista para salir. Tires su patica, la colocas y ahí está. Y si eso no es todo, tenemos esta otra opción. Venga para que vean esto. Esta es la que más me gusta. Esta es la modelo G4. Con esta podemos rodar 22, 24 kilómetros por hora. Con este modelo podemos viajar hasta 32 kilómetros por hora. Pero las dos podemos recorrer hasta unos 15 a 18 kilómetros de autonomía. Lo chévere de esta es que solamente abrimos aquí. Tiene su broche aquí y listo. La encendemos y listo. Así que, gracias a Goatrack que ha creído en nosotros. Y aquí estamos enfrente de este restaurante súper recomendado. Si te gusta probar alitas de pollo, no solo venden alitas. Pero eso sí les digo, las mejores, mejores en la isla de Montreal. Tienen que venir aquí. Definitivamente. Con las salsas súper ricas. Y también una cazuela de mariscos al estilo irlandesa con cerveza. O sea, una cosa deliciosa la comida recomendada. Porque es irlandés. Claro. Claro. Y no son alitas de pollo. Siempre decimos que es heterodáctilo. Porque son grandísimas. Y son grandes. A finales del siglo XIX, las costas de Sant'Anne fueron buscadas principalmente por la burguesía de habla inglesa de Montreal. Que la convirtió en un lugar especial de vacaciones. En esto, Sant'Anne sigue el movimiento que afecta a todo el oeste de la isla. Convirtiéndola en clubes náuticos. Ideal de actividades de verano en aquella época. Más reciente, a principios del siglo XX, los enormes campos de McDonald's College y John Abbott College cambiaron la dinámica social urbana del pueblo. Convirtiéndola en la ciudad más pequeña con la tasa más alta de estudiantes anglófonos. Y muchos de ellos son estudiantes internacionales. Je m'appelle Claude. Je te coupe Claude. Je m'appelle Claude. Je te plie bleu. En este pueblo de Sant'Anne de Bellevue hay una sede de la Universidad de McGill. Y nos podemos dar cuenta que es fantástico porque vemos las residencias estudiantiles. Y también podemos ver la zona universitaria. Y es decir, este es un pueblo chiquito al interior de Montreal. Casi ya para salir a Montreal. Estamos en la puntica, en el borde. Y se aprovecha tanto esta zona porque tiene muchas cosas ligadas a las universidades por acá. O sea, tienen muchos estudios que se hacen en esta zona. Se revaloriza. Vienen muchos estudiantes también. Muchos estudiantes internacionales. Y esto se está convirtiendo cada vez más en una zona también turística. Y esto se mongeramos. Y eso se trata mostly de muchos estudiantes. Y esto se hace mucho más allá de diferentes habitaciones. Y esto se führt peor que no miras en cómo hacerlo. Música Bueno ya el hambre nos acosa, así que trajimos nuestras cositas de picnic, por aquí tenemos las verduritas, fruticas, nuestros sándwiches de atún con aguacate, espectacular, finacas, no, una delicia. Y bueno, vinimos aquí a este pueblito Santan de Bellevue, es la calle Santan, hay muchos restaurantes, mucho que ver por ahí, caminar, por aquí está la gente disfrutando del día, espectacular. Y al frente tenemos una vista divina, con veleros que pasan, agüita, en fin, está maravillosa, así que si estás en Montreal o cerquita vienes de turismo, este es un lugar para visitar. Música Bueno, esto es una pequeñita historia que nos ha estado sucediendo, ya esta es la segunda vez cuando tenemos un paseo, y nos vamos y llegamos a un punto para cargar el auto y es que las personas de mala intención que tienen vehículos eléctricos se paran, pero no ponen a cargar el auto, Marley. Mala cosa, porque eso no se debe hacer, la multa, según vimos, es 173 dólares. ¿173? Para ahorrarse, no sé, 2 dólares. 2 dólares que cuesta cargar, 2 dólares que cuesta cargar. Sí. Y aparte, los que sí necesitamos cargar, y estamos buscando y dice disponible, entonces no podemos hacerlo. Y aquí estamos con el carro atravesado, dice que porque las personas que están ahí se bajaron un momentito. Un momentito, ojo, que quede claro porque estas dos veces que nos ha sucedido no son latinos. Para que no venga persona que, ah, seguramente se van a la latina. Pero no son canadienses. Pero tampoco son canadienses de cepa. Canadienses de Canadá. De cepa, así nacidito. O sea, nosotros somos canadienses, pero... Reencauchados. Sí. Pero no, sí, pero entonces, este, no, no hay respeto para esta nueva onda, para esta nueva cultura. Tienes un carro eléctrico, disfrútalo, pero también disfruta el espacio de los demás, porque con la aplicación venimos, queremos cargar y no podemos. Ahí vienen, ¿no? Ajá, ahí vienen. Bueno, muy amablemente llegó la persona, ¿no? No, que ya me voy, que ya me voy, ajá, fue rapidito, que era algo rapidito, pero bueno, imagínate. Y con estos helados, miren qué cosa más... Terminamos siempre con heladito. Es que yo te he dicho, paseo que no termine en helado, no es paseo, ¿verdad? Vea, dime tú. Te digo uno pequeño. El pequeño, mire. El pequeño, ese de qué es? De vainilla. Vainilla. Y este es, miren, un mango. Nunca como nuestros helados, pero sabe bastante, sabe bastante. Pero bueno, con estos heladitos, chócala, porque terminamos el episodio del día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Suscríbanse. Ah, exacto. Suscríbanse aquí en el canal para que estén enterados de los próximos videos. Estamos terminando ya el Jeep, preparándolo. Faltan unos pequeños detalles que lo van a ver en el próximo episodio. Y muy pronto, a la ruta. Chao. Exacto. Bye. Bye. ¡Vamos! ¡Vamos!